En este video vamos a continuar con la maquetación de Margate y vamos a realizar la sección esta que vemos aquí que es la del video entonces procedamos voy a ir a Sublime Text aquí después de que termine Skills voy a abrir otra sección le voy a decir, no se, la sección video será la sección video vamos a crear un vamos a ver esto igual podemos crearle como ya hemos acostumbrado un 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 div con la clase video content luego un pequeño párrafo en la parte superior que va a tener un lorem de 6 palabras luego un título que vendría a ser Looking for Exclusive Services ya está esto y nos faltaría este icono que podría ser un enlace ya entonces voy a crear un enlace y bueno este será el icono pero ahora no pongo nada voy a dejar así pero le puedo dar una clase vamos a dar una clase le voy a dar una clase como video link de repente nos puede llevar a al canal de YouTube o de repente abrir un video ¿no? con un modal o con una ventana flotante ¿no? ya está todo lo que necesitamos si creo que si desean ya saben pueden añadir si desean darle algún estilo especial a este párrafo este h2 se le puede añadir nuevas algunas algunas clases ya yo con esto con lo que tengo aquí ya puedo pasar a al ccs pues al final voy a ir acá a la sección de de crear un comentario como luego en todos los en las otras secciones voy a darle video y acá a ver vamos a en primer lugar le voy a dar un que puedo darle aquí le voy a darle un alto voy a darle un alto le voy a dar un alto de 300 píxeles en altura el video content le voy a dar un un max width de 1170 un margin left con el valor auto y un margin right con el valor auto ya está esto queremos algo similar a lo que había aquí en la parte superior una foto con un ¿no? de fondo ¿no? una imagen de fondo podemos voy a volver a hacer el el que habíamos hecho en la parte superior muy similar a este este background image este que teníamos aquí co-working se llama el archivo voy a volverlo a hacer para que para reforzarlo entonces voy aquí y le voy a dar un background image y aquí entre comillas coloco la ruta aquí le puedo dar un background size con el valor cover aquí un pequeño detalle esto se va a dar un size con el valor cover pero vamos a ver que tenemos hasta el momento ya tenemos eso ahí está el fondo ya vamos a ya está como fondo aquí ¿lo ven? no primero vamos a centrar ese texto vamos a ver cómo lo centramos voy a darle aquí un height del 100% al video content y le voy a dar un un display flex y un justify content center y un align item center voy a dar esto de aquí justify content center y un align item center se va a ver algo mal se va a ver algo mal se va a ver uno al lado del otro no quiero esto ¿ves? esto lo arreglamos simplemente añadiendo colocando un div adicional colocando este P y este H2 y este enlace los voy a cortar y voy a colocar un div extra aquí y aquí los meto aquí está un div extra no necesito darle clase lo que pasa es para que no se coloquen uno al lado del otro ni más que todo lo que vamos a querer es centrar horizontal y verticalmente este div este con eso ya se arregló el detalle mira ya está el detalle que dentro de ese div está alineado al lado izquierdo podemos hacer también una alineación al centro del texto dándole un text align center ya está ya está el centro ¿qué más nos faltaría? de repente darle el color blanco al texto le doy color blanco ya está y ahora sí vamos a darle está oscuro el fondo ¿no? entonces vamos a hacer la misma técnica que hicimos en el en la parte superior pongo aquí un linear gradient abro y cierro comillas perdón abro y cierro paréntesis y aquí una coma antes del url y aquí voy a colocar que vaya de un rgba abro y cierro paréntesis coma a otro rgba abro y cierro paréntesis mira cuenta todos los paréntesis que abro y los paréntesis que cierro y en este rgba quiero un 0,0 un color negro semi transparente o sea sería a un 0.5 y aquí en este rgba dentro de estos paréntesis también un 0,0,0 0,0.5 y con esto ya debería estar vamos a ver ya está ahora si te parece muy claro que queremos oscurecer esto simplemente en vez de 0.5 le daremos un 0.7 claro que si allí le doy 0.7 y aquí también le doy un 0.7 refresco está un poco más oscuro y ahí se lo del video me faltaría lo del icono en todo caso lo hice con el video link bueno lo voy a hacer le voy a dar un un display inline block por ahora por ahora está bien así voy a darle un width de 40 píxeles y un height de 40 píxeles para que sea redondito le voy a dar un border radius para redondear esquinas del 50% y voy a darle un pequeño border sólido de 2 píxeles y de color blanco por eso yo tengo una especie de círculo con un contorno blanco un círculo con relleno vacío ahí está aquí faltaría colocarle el pequeño triángulo pero hasta ahí ya podríamos decir que esto está terminado al menos esta parte ya luego vemos como le añadimos los iconos eso es todo por este video del círculo ¡Gracias!